¿Qué tal mortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar viendo a Shuri, vamos a analizar sus habilidades vamos a ver qué tanto funciona el personaje y en dónde creo que se pudiera desarrollar mejor voy a dividir el video en secciones para que ustedes puedan ir viendo cada una, ¿vale? comenzamos con la habilidad singular, la cual nos dice que es la ejida de vibranio que siempre va a estar activa contra los superataques Shuri puede bloquear ataques imbloqueables y tiene un 1% de probabilidad de bloqueo impecable por cada uno de sus efectos pasivos de robustez personales esto imagino que va a ir subiendo con la habilidad singular entonces solamente es para esa probabilidad de bloqueo impecable entonces considero que no es habilidad singular dependiente, ¿ok? no necesitas duplicarla, al menos por lo que vemos en este momento las habilidades siempre activas, la tecnología adaptativa de Shuri garantiza que su presión de habilidades no puede ser alterada y le otorga inmunidad a los efectos de alto voltaje y precisión que no son suyos ¿ok? entonces, bueno, vamos bien por ahí también los ataques de Shuri no establecen contacto e infligen daño energético en lugar de físico entonces en estos nodos de espinas, por ejemplo, vamos a ir bastante relax matriz cinética con una carga máxima de 10 obtiene una carga de matriz indefinida al recibir impactos o bloquear ataques 5 con un bloqueo bien programado, o sea, un parre y pierde 3 cargas al recibir impactos de daño certero con las cargas máximas, las nuevas cargas de matriz se convierten en efectos pasivos de robustez que aumentan la fuerza de armadura en 233,33 durante un segundo y expiran uno de cada vez de las robustezes, con un máximo de 20 ¿ok? en los ataques débiles y medios va a consumir una carga de matriz para infligir una desventaja de alto voltaje que causa 232,4 de daño energético en 20 segundos y los altos voltajes infligidos con golpes críticos se convierten en efectos pasivos de alto voltaje crítico que multiplican su daño energético por la fuerza de daño crítico de Shuri ¿ok? aquí ya lo que vamos entendiendo es que va a ser un personaje que se va a basar más el daño en dejar esas desventajas para potenciarse y también que va a ser mejor que de esos dos tipos de desventajas tengas el pasivo porque se va a multiplicar por el daño crítico que ella tenga de base ¿ok? ataques fuertes con la carga de ataques fuertes consume 10 cargas de matriz para obtener un efecto pasivo de intocable del 100% durante 5 segundos ¿ok? no las vas a estar poniendo las vas a estar consumiendo entonces hay que tenerlo en consideración que es o uno u otro con los golpes fuertes actualiza cualquier efecto de alto voltaje activo en el oponente y consume todos los efectos pasivos de precisión personales para convertir esa misma cantidad de desventajas de alto voltaje personales activas en efectos pasivos de alto voltaje crítico ¿ok? entonces aquí otra nota importante todas aquellas ventajas que tengamos de precisión va a ser importante que no las gastemos para que sean críticas sino para multiplicar el daño por un efecto pasivo crítico y estarlo reseteando continuamente porque si te das cuenta no nos pone ninguna condicionante para resetearlo en los superataques nos dice que la IA de focalización predictiva garantiza que los superataques de Shuri no pueden ser eludidos ¿ok? superataque número 1 cada golpe otorga a Shuri una carga de matriz y un efecto pasivo de precisión indefinido acuérdate lo que acabamos de leer más una precisión extra por cada 10 desventajas de alto voltaje que esté sufriendo el oponente y estas precisiones se consumen por medio de golpes débiles y medios para convertirse en golpes críticos garantizados ¿ok? entonces ya estás viendo por donde va el asunto ¿ok? hay muchas de estas cargas que no vamos a tener que gastar y que va a ser mejor que las convirtamos directamente en el superataque número 2 nos dice que con los golpes actualiza cualquier efecto de alto voltaje activo y los pausa por la duración de este superataque el golpe final inflige una desventaja de alto voltaje por cada alto voltaje crítico que el oponente esté sufriendo ¡ojo! la multiplicación ¿ves? y cada uno inflige 232 de daño energético en 20 segundos entonces ahora sí que te vas turnando entre uno y otro entre el pasivo y entre el no pasivo lo que vas a ir intentando es generar los no pasivos convertirlos en pasivos posteriormente lanzar tus superataques para generar más de los no pasivos aumentar esa cantidad de pasivos entonces te digo vas entre uno y otro el superataque número 3 obtiene 20 cargas de matriz e inflige una ráfaga de 697 de daño directo por cada alto voltaje o alto voltaje crítico que esté sufriendo el oponente por el momento podemos ver que sí puede ser que se vuelva super 3 dependiente para que hagas esa gran cantidad de daño pero al mismo tiempo no olvides que el alto voltaje sigue haciendo daño con el tiempo entonces tienes de dos o cargas mucho y metes un super 3 quizás en una pelea larga o en una pelea corta te basas en ataques, ataques, ataques y generar ese daño crítico vamos a probar las dos a ver cuál es la que más funciona por ahora vamos a ver las sinergias que tiene que es Usafo con los miembros de la sinergia que obtienen un más 10% de vida y un más 10% de potencia de alto voltaje y hemorragia aquí vemos el nuevo diseño de Black Panther el clásico y de Black Panther de Civil War tenemos también para los miembros de la sinergia que comienzan cada lucha con 10 efectos pasivos de precisión indefinidos estas precisiones se consumen por medio de golpes débiles y medios para convertirse en golpes críticos garantizados o sea no puedes empezar tu combo con un golpe fuerte con estas precisiones que te van a dar al inicio no las vas a transformar la división Q para los miembros de la sinergia dice que comienzan cada lucha con una carga de mecanismo de seguridad indefinida al recibir el impacto de un superataque 1 o 2 consumen el mecanismo de seguridad para obtener un efecto pasivo de indestructible por la duración del superataque o sea da igual cuál sea el personaje que te lo lance no te va a hacer daño entonces esta considero que es una sinergia God está buenísima tenemos mujeres C, T y M para los miembros de la sinergia obtienen más 100 de fuerza de ataque más 200 de bloqueo maestro por cada miembro de la sinergia presente o sea te las llevas a los 3 y bueno vas a tener un 400 porque también cuenta ella metalurgia rival miembros de la sinergia los efectos de alto voltaje y ola de frío obtienen un más 20% de potencia y se pausan durante los superataques del oponente ojo ahí ojo ahí está buenísimo este también para mantener cada vez más estos efectos y que ya sabes la típica que le pones una desventaja y de repente él te lanza un superataque y valió entonces en este caso y con esta sinergia no va a suceder eso porque se va a pausar y pura energía que sería la última que por cada 5 efectos de alto voltaje personales eliminados mediante habilidades personales inflige un efecto de alto voltaje idéntico entonces bueno está bastante bastante bien considero que las 2 energias maestras para llevar con ellas serían la de Misty Knight y serían cualquiera de estos 3 con el Infamous con Bestia o con Mr. Fantastic vale así que bueno vamos a las pruebas bien para esta primera prueba vamos a ver los aspectos básicos de Shuri traemos algunas energias activas y como puedes ver aquí los golpes críticos por la precisión ok van a estar causando ese alto voltaje crítico que también es pasivo bien la forma en la que vamos a estar utilizando a Shuri va a ser sueltas los golpes y vas a hacer un parry o un bloqueo para que para que estas cargas que puedes ver aquí arriba a tu izquierda que son como una panterita ok todo el tiempo debes tenerlas todo todo el tiempo y cuando veas que se te van a acabar los efectos metes un golpe fuerte ves todo el tiempo Shuri es un excelente personaje con el cual vas a poder bloquear así que olvídate no te preocupes no vas a tener ningún problema por estar bloqueando todos los ataques y te digo todo el tiempo trata de establecer contacto cuando tengas esas cargas mira aquí las consumimos así que no nos va a hacer nada como puedes observar entonces vamos así esta es la forma en la que la vamos a ir manejando esencialmente les repito solo pega cuando tengas esas cargas ok para que estés dejando el alto voltaje natural y si bueno llegas a soltar un golpe crítico pues que lo tengas ahí igual no olvides que constantemente debes estar soltando tu golpe fuerte para que tengas esas cargas ok ahora super ataque número 1 por cada 10 acuérdate que nos va a dar una precisión adicional por eso entre más tengas mejor y mira la magia listo tienes muchas más de alto voltaje pasivo y volvemos a repetir aquí ya empiezas un bucle infinito en el cual vas a estar teniendo muchísimas de esas cargas todo el tiempo y básicamente lo que tú vas a causar es estarle dando esos golpes fuertes igual mira aquí cuando va a ser un golpe crítico puedes ver el indestructible y puedes ver cómo se pausaron los ataques entonces despreocúpate por esa parte bien ya les mostré esos golpes ya les mostré la forma básica ahora vamos a ver la segunda forma en la que vas a poder pelear con este personaje también recordemos que no es inmune a nada así que aguas con eso bien ya vemos el daño que estamos estableciendo aquí es constante si es constante tenemos muchos efectos bla 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 que es lo que les voy a recomendar hacer aquí ya tenemos más de 100 efectos de alto voltaje entonces si tú estás en una pelea un poco más corta que ahorita lo vamos a ver lo que vamos a realizar es cargar el super 3 y acuérdate que nos dice que por cada carga de alto voltaje no importa cuál de las dos sea tenga el rival nosotros vamos a hacer más daño así que bueno vemos la animación de el super 3 y también vamos a ver qué tanto daño le va a estar aplicando al rival el super 3 por eso que me hizo bastante mejor que el de que el de entonces bueno vamos a ver si con eso logramos vencerlo o no ahí está ahí puedes ver que recibe el daño dentro del super ataque y al final es el golpetazo que viste ahí de 79 mil entonces considero que va bastante bien ahora vamos a peleas cortas para esta siguiente fase de pruebas en peleas más cortas vamos a utilizar la mecánica de sólo estar dejando desventajas y puras desventajas considero que uno de los factores en donde Shuri podría llegar a quedar bastante mal parada sería en nodos de mucha desventaja creo que es un personaje bueno y creo que le puedes encontrar un buen lugar entre tus filas sin embargo también creo que la mayoría de meta de personajes y que la mayoría de nuevos personajes precisamente están basados más allá de su fuerza pues en tener muchísimas inmunidades que sea ese el fuerte que ellos tengan realmente entonces el hecho de que ella no sea inmune más que al alto voltaje que bueno realmente no es una desventaja que abunde tanto como lo podría ser la hemorragia o el envenenamiento entonces si puede llegar a ser bastante complicado que le encuentres mucha utilidad ya en contenidos altos incluso puedes ver aquí que con golpes simples que con formas simples y con un nodo tan sencillo como el de deterioro y como el de furia bueno ya tenemos el 50% de vida menos cuando realmente no nos han acertado ni siquiera un ataque directo entonces esto realmente hace que Shuri pierda bastante ese potencial te diría que quizás en unas cuantas peleas largas puedas verla más aprovechada no lo sé pero mira al menos el daño si se mantiene constante al menos si le estás aplicando buenos efectos y hasta cierto punto pues puedes quedarte ahí a que él se muera o sea eso es cierto sin embargo les digo esa parte de las peleas en donde tengas desventajas creo que la dejan bastante mal si no me equivoco la pelea que viene tiene desventajas entonces vamos a ver un poco lo que le podría pasar voy a regenerarla al 100% a ver cómo funciona a ver hasta cierto punto es obvio que a una pelea en donde veas que tu personaje es vulnerable pues no lo vas a llevar sin embargo las pruebas que estamos corriendo aquí es ver qué tanto nos puede ofrecer Shuri o sea es ver qué tanto pudiera funcionar en esa pelea vamos a estar sufriendo las olas de frío y también de incineración cada cierto tiempo entonces bueno vamos a ver qué tanto nos podría ofrecer Shuri como soporte voy a tratar de cargar la mayor cantidad de desventajas igual aquí a ver pudiera yo hacer por ahí un super ataque para ver qué tanto nos funcionaría ese super dañote vamos a ver qué tal funciona ya vieron cuál es la mecánica vamos a utilizar exactamente lo mismo vamos a estar pegando cada cierto tiempo con el parry no nos va a dar miedo los super ataques porque sean como sean pues los vamos a poder prevenir vamos a hacer que nos lance este y listo no nos va a dar nada perfecto tenemos las cargas las reiniciamos y activamos el super ataque número 3 con alrededor de 22 cargas entonces vamos a dar skip y a ver qué tanto daño hacemos del 42 a 24 nada mal les digo realmente es un personaje que su daño no es malo ciertamente no es un Hércules pero creo que tiene su potencial y mira hasta cierto punto las desventajas tampoco nos están haciendo demasiado entonces mira considero que estuvo bien considero que pudo desarrollarse bien hasta cierto punto vamos a ver ahora contra el jefe muy bien ahora contra la pelea final vamos a estar activando exactamente lo mismo aquí no se va a notar tanto el tema de que yo pierda vida porque como pueden ver el nodo precisamente nos da transfusión entonces no vamos a estar perdiendo vida prácticamente nunca y si es que la llego a perder pues bueno se recupera entonces vemos un tanto más la realidad de Shuri aquí ciertamente creo que voy a tener una complicación porque a Tuma se vuelve prácticamente inmune a todo entonces no le voy a poder estar haciendo parry para luego meterle el golpe fuerte pero mira aún así fíjate que estamos teniendo una cantidad de cargas interesante o sea bastante bastante interesante a ver si me activa el super 1 a ver ahí creo que ahí no 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 llego no no llego no llego a ver ah sí claro con la con el golpe fuerte mira es un buen daño considero que está está haciendo bastante bien Shuri su trabajo o sea me está gustando y puedo estar manteniendo los ataques le estamos haciendo daño continuo o sea creo que es un buen personaje les digo creo que es un buen personaje vamos a terminar con esta pelea y ya les voy a dar mi opinión final mira ahí logramos concentrarlo pausamos todo y boom el daño directo buenísimo papá buenísimo a ver activame un golpe fuerte perfecto perfecto y mira el indestructible lo es god es buenísimo gente bien creo que creo que fue una muy muy buena pelea estuvo estuvo interesante ahora sí vamos a ver qué tanto funciona el personaje conclusión Shuri es un personaje que les va a funcionar que tiene una mecánica interesante ¿no? porque la basas tanto en desventajas como en el superataque número 3 tienes que estar siendo continuo en eso y los contras que le veo así a priori son no es amigable con las maestrías suicidas porque si te diste cuenta tienes que estar spameando superataques precisamente tu daño no es tanto el darle golpes y las maestrías suicidas pues están dirigidas a eso a personajes que sean a melee entonces como ella no es así obviamente no es que no haga daño a melee claro que lo hace tiene golpes críticos pero su gran poder proviene de otra fuentes proviene del super 3 y proviene de todas las desventajas que le puedas poner al personaje a el rival ¿no? entonces creo que no es amigable con las maestrías suicidas ahí ya tienes un contra porque el meta de los atacantes es amigable con las maestrías suicidas ¿ok? esto es como punto número 1 punto número 2 al no ser amigable con las maestrías suicidas significa que tampoco es inmune a esos dos efectos más importantes en la batalla sabemos que los efectos más importantes son hemorragia envenenamiento y de ahí le sigue a la par el alto voltaje la incineración y la ola de frío y ya de ahí te vas a más efectos como el deterioro como el dolor como la corrosión y todas esas cosas ¿no? pero realmente esos son los dos más populares y no es inmune entonces de ahí tenemos otro contra otro más que tenemos es que es un personaje que tiene que desarrollarse o sea tú no vas a llegar a meter golpetazos tú no vas a llegar a dar one shot tú no vas a llegar a nada de eso entonces al ser un personaje que se tiene que desarrollar pues bueno requieres tiempo y si no lo tienes pues entonces ya es un poquito jodido en temas defensivos considero que Shuri pudiera llegar a funcionar porque si viste todo el tiempo está activando defensa entonces en nodos que aumenten esto y que hasta cierto punto puedas llegar a a prevenir esas partes creo que pudiera funcionar como una defensora aunque no la veo tan meta igual y por ahí pueda llegar a existir alguna combinación de nodos que la vuelva un demonio pero al menos así a priori lo que se me viene a la cabeza pues no entonces ahí tienen eso es un personaje que deberías comprar desde ya les diría que no o sea no comprarla no es un personaje que deberías ir por ella en arenas de 5 estrellas si si por qué no la verdad es que está bastante relax es un personaje nuevo es un personaje por el que deberías ir en 6 estrellas híjole la verdad es que por sus atributos yo les diría que no los atributos no merecen que vayas por ella en un rango tan alto ahorita voy a entrar a ver cuánto es el cuánto es el prestigio que tiene y lo vamos a comparar con la tabla actual bueno Shuri en rango 3 cuenta con 13.680 de prestigio y el meta de prestigio actualmente denme un segundito se encuentra el top 5 se encuentra en 13.958 no te pases de lanza no ni de broma o sea no realmente no no conviene gente no conviene es un personaje meramente nuevo representativo de la nueva película si quieres tenerlo nuevo pues andate de ahí en fuera no te recomendaría ascenderla la neta es que tampoco ya viste el gameplay ya viste cómo funciona ya viste cómo usarla hay personajes que lo hacen mucho más y mejor entonces díganme ustedes qué opinan sobre ella y sin más yo los estaré viendo hasta el siguiente video cuídense chau 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 chau